El Espíritu Santo El Espíritu Santo Y para que a través de su sacrificio De su corban Nosotros recibiéramos el perdón de pecados De parte de Akadol Barujo Y entráramos a hacer camino de Arrepentimiento genuino y verdadero Teshuva Y tuviéramos acceso A su presencia A su Shejna El no vino a traer una nueva religión Es más Ni la Torah ni el vinieron a traer una religión Vinieron a abrir un camino Y a hacer A crear una conexión Con nuestro lugar de origen Y nuestro lugar De retorno A Shamaim, los cielos Porque de allí provienen nuestras almas Nosotros provenimos del Todopoderoso Y su deseo Su voluntad es que a Él regresemos Y para eso Necesitamos de su Torah Y de su Mashiach Quien es El Cordero de Elohim Estamos estudiando El libro De Mati Yahu Y quiero hoy hacer una pequeña Reflexión En el capítulo 4.23 Del libro de Mati Yahu Recordando también a todos Los goyim Que las puertas Para ser parte Para entrar a ser parte De Am Israel Del pueblo de Israel Siempre han estado abiertas A través de la Torah Y para eso también envió el Eterno A su Hijo El Mashiach Para recordarnos Que una misma ley sería Para el pueblo Como para el extranjero Que quisiera habitar Dentro del campamento Así que a través De la sangre preciosa De Yeshua No solamente tenemos El Corban Para la redención De nuestras almas Para recibir el pecado Para recibir el perdón De nuestro creador Sino también Para entrar en esa Teshuvah A todo aquel gentil Y como Abraham Quiera escuchar La voz del Todopoderoso Y quiera aceptar La Torah Que fue entregada En el monte Sinai Y el que quiera aceptar Los pactos Y el sacrificio Del Cordero Elohim Yeshua Hamashia También recordamos Que tanto la Torah Como el Mashiach Nos enseñan Que no debemos añadir A su Torah Para que no nos sean añadidos Las plagas que están escritas En ella Y que no debemos Quitar para que no sean Borrados nuestros nombres Del libro de la vida Y también Que tengamos cuidado De no invalidar Mis bot Mandamientos Entregados por el Todopoderoso Por seguir enseñanzas De hombres Y tradiciones de hombres Dice en el capítulo 4 23 Y rodeó Yeshua Toda Galilea Enseñando En las sinagogas De ellos En los betieneses De ellos Y predicando Las besorot Del reino Y sanando Toda enfermedad Quiero hacer énfasis En algo que yo sé Que ustedes lo van a entender Muy bien Algo que ha hecho Mucho daño Pero que Por algo el Eterno Lo permitió Así Fue que por Por mucho tiempo En la diáspora Se hablara De un Yeshua De un Mashiach Pagano Se sacara Del contexto hebreo En el cual Él nació Y yo hoy quiero Recordarles A todos aquellos Que están viendo Estos videos Por primera vez O están empezando A ver estos videos Y que están Empezando a reflexionar Y a entender Que el Elohim Al cual les han Enseñado A amar Tiene Un sobrenombre O un nombre propio Y siempre Y siempre Cuando tú Hablas tu Biblia Vas a encontrar Que dice El Elohim De Israel Y tiene un pueblo Llamado Am Israel Y tú tienes Entrada a ese pueblo Si deseas Obedecer Y escuchar Su voz Y el Mashiach El cual se te Predicó Como Jesús El Cristo De una forma Paganizada A causa De todo lo que sucedió A través de la historia Con Constantino Su verdadero nombre Es Yeshua Tiene un nombre Hebreo Que significa Salvador Y él Nació Dentro del seno De un pueblo Hebreo Conocido Con el gentilicio Del pueblo judío No queriendo Decir por eso Que todo el pueblo Sea descendiente De la casa De Yehuda Si no es como Un gentilicio Como cuando Al norteamericano Le dicen Gringo Y así mismo Yeshua Nació Vivió Y dio su vida En muerte Por nosotros Siendo Hebreo Siendo Judío Y cuando Él vuelva A reinar Ya no como Cordero Sino como León De Yehuda Él volverá Como hebreo Él no hablará Inglés No llegará Hablando inglés Ni alemán Ni francés Ni español Él volverá Hablando hebreo La lengua En la cual Se enseña Y se enseñó La Torah Y se entregó La Torah Él no volverá Con gafas Rayban Con jeans Levis Y con camiseta O con chaqueta De cuero Él vendrá Con vestimentas Hebreas Y él Como hebreo Nació en el seno De una familia Observante De Torah Y se sujetó A todas las Misbos del Padre Cumpliendo cada una De ellas Circuncidándose Siendo circuncidado El octavo día Y estudió Como todo Niño hebreo Y predicaba Desde las Sinagogas Obete Akeneset Dice Y rodeó Jesúda Toda Galilea Enseñando En donde enseñaba Él no enseñaba En iglesias Él enseñaba En Batei Akeneset En sinagogas Esto nos enseña Y nos muestra Que él vivió Una vida hebrea Como hebreo Habló a los hebreos Primeramente Y desde el contexto Hebreo Habló A los goím Invitándoles A entrar A ser parte Del pueblo De Am Israel Sin querer Decirles Que había que abrogar Los mandamientos De su padre O sin armar O sin armar Una religión O un grupo Aparte Todas estas Falsas enseñanzas Han sido dogmas Que como él mismo Dijo Es necesario Que sea vituperado De muchos Son vituperos Que se han levantado De él El Mashiach Es conocido Como el Mashiach De Israel Prometido Al pueblo De Israel Y tú Estás invitado A ser parte Del pueblo De Israel Como Naciendo Naciendo de nuevo Como le sucedió A Jacob Que luchó Con Elohim Y te invitamos A que luches Con Elohim Y no lo sueltes Hasta cuando te bendiga ¿Cuál es la bendición A la cual estás invitado Israel? Así que amados Estamos invitados Amados Yehudim Y los Yehudim Estamos invitados A salir de Misraim A salir de Egipto Y a juntos Ir al encuentro Del Todopoderoso En el monte Sinaí Y tanto descendientes De Abraham En su siervo Israel Yacob Y tanto multitudes De todas las naciones Razas Y pueblos Ser uno Allí En el monte De Elohim Aceptando Su Torah Sus preceptos Sus pactos Y su Cordero Yeshua HaMashiach Que el Eterno Les bendiga Sea su voluntad Yehi Ratzon Beshen Yeshua HaMashiach Desde Israel Con Amor